Ya son las 8 de la mañana con 44 minutos, 8.44 minutos, estamos nuevamente con ustedes amigos a través de Punto Noticias de Radio Pichincha, saludamos a esta hora vía telefónica a Damián Loretti, él es abogado, especialista en derechos humanos y libertad de expresión. Decíamos en nuestra introducción que este medio, al igual que otros digitales, han sido blanco de ataques de hackers que constantemente fastidian, provocan la caída de la señal de nuestro streaming, así como de otros medios digitales, que coincide cuando se está conversando con expertos en algunos temas y que esos análisis podrían resultar incómodos a ciertos sectores. Pero vamos a dejar que sea nuestro invitado, que nos diga si estamos o no en lo correcto con nuestra especulación. ¿Cómo está Damián? Buenos días, bienvenido, le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Liceña Espinel en los últimos días. Este medio, al igual que otros digitales, han sido blancos de ataques, como les decíamos en nuestra introducción, y ocurre en momentos difíciles para el país en materia de seguridad, también ha pasado en momentos difíciles en temas políticos. ¿Son una coincidencia o no, desde su punto de vista? A ver, no conozco los hechos en particular. Ante todo, buen día y gracias por la comunicación de larga distancia. No conozco en particular los hechos. Sí diría que para el sistema interamericano de derechos humanos en particular, pero en general para los estándares de derechos humanos, la protección de los medios y de los periodistas, es de especial concernimiento. Hay muchísimas decisiones del sistema interamericano por vía de la Comisión Interamericana, recomendaciones, declaraciones de los relatores especiales de libertad de expresión y fallos. Uno muy reciente respecto a Colombia, por ejemplo, a la seguridad de periodistas y de medios, que destacan la particular protección que requiere la actividad periodística y el intercambio de opiniones e informaciones en general. Y cuando se plantean qué tipo de medios comisivos existen para obstaculizar la circulación de informaciones y opiniones, no hay discriminación. Digo, el artículo 13.3 de la Convención Americana menciona cualquier forma de restricción indirecta, no sólo la censura. ¿Cómo está, doctor? Qué gusto saludarle. Buenos días. Esta causa de la libertad o la defensa de la libertad de expresión, por, digamos, algunos temas en particular que se los ha vivido acá en Ecuador, entiendo que también en Argentina en algunos momentos se generó un movimiento algo parecido, terminó siendo más bien un movimiento de defensa de derechos corporativos que, digamos, no correspondían estrictamente a la libertad de expresión que nos convoca y nos abarca absolutamente a todos los ciudadanos, sino más bien a la libertad que tienen los medios, que tienen los medios, las corporaciones mediáticas, de publicar en sus páginas, en sus portales web, en sus noticieros, etcétera, etcétera. Pero, ¿la libertad de expresión es un derecho que abarca a la ciudadanía en su conjunto, a toda la sociedad, o es una prerrogativa que tienen únicamente periodistas y medios de comunicación? Buen día, Alexis. Empiezo por la última parte, porque ahí entendí bien el sentido de la pregunta. La anterior la sobrevolaba, pero, a ver, desde 1985, que cuando yo recuerdo es la primera vez que la Corte Interamericana se expresa en este sentido, dice puntualmente que esto es un derecho de doble vía. que es tanto el derecho a hablar de quien habla, pero no habla de los medios, sino que se refiere a quien toma la palabra pública, cuánto es recibir, que este derecho no es un derecho meramente declamativo y que implica contar con las herramientas técnicas necesarias para su ejercicio. Esto es 1985. Posteriormente, las principales, por ejemplo, resoluciones, o alguna de las principales resoluciones de la Corte Interamericana en este tema, para responder puntualmente al estándar que usted me pide, tiene que ver con, por ejemplo, en un caso contra Perú, un representante de trabajadores informando sobre un tema sindical, fue considerado tema de interés público y se consideró que había una violación de los derechos del señor Lagos del Campo, con activistas políticos y defensores de derechos humanos mismo, en el caso contra Brasil, por ejemplo, contra Honduras, contra Guatemala, no cito Ecuador a propósito, después contra Paraguay hay un caso de información electoral, la instancia de pluralismo y diversidad como obligación de los estados acaba de ser fundado en un caso contra Guatemala, de redes indígenas, donde directamente está claro que no es un derecho de los medios solo, sino que es un derecho humano universal, y esto implica a todas las personas. Esa aclaración me parece que es indispensable porque, sobre texto de la libertad de expresión, los medios, y recordarás tú, Liceña, que hubo una declaración de un periodista muy conocido acá, en un programa que lo hizo la televisión pública durante el gobierno de Moreno, con un periodista extranjero al que trajeron, ¿te acuerdas tú?, para hacer una serie de entrevistas, y él dijo, los medios de comunicación en Ecuador en muchos casos hasta emitíamos sentencias, y los titulares de prensa servían en muchos, fíjate lo que le hicieron al papá de Gabriela Rivadeneira, por ejemplo, a don Pedro Rivadeneira, a él lo vincularon con una supuesta red de corrupción, le acusaron de que lavaba dinero de la hija, de que estaba metido en un tema de robo de carro, o sea, le destrozaron la vida a don Pedro Rivadeneira. Meses después lo liberaron, y ahí ya no hubo los grandes titulares, rectificando todo lo que hace dos, tres meses atrás le habían acusado y le habían escrachado. Entonces, esa aclaración que nos hace ahora el doctor Damián Loretti, me parece que es fundamental. La libertad de expresión es un derecho de doble vía, que lo tienen tanto los medios y los periodistas como también los ciudadanos. Ahora, doctor, usted en su país y en la región también, se han evidenciado casos de que esta defensa de la libertad de expresión, es una causa que también tiene que ver mucho con la afinidad, con los niveles de empatía que tengo yo con la persona que está siendo, por ejemplo, ofendida, agredida, el periodista que está siendo observado, enjuiciado, procesado, lo que sea. Que si el periodista no tiene mi misma línea ideológica, simplemente yo no lo defiendo. Entonces, termina siendo una defensa de un derecho como el de la libertad de expresión, bastante discrecional y selectiva. ¿Pasa eso? ¿Usted se refiere, por ejemplo, a las organizaciones de derechos humanos, de libertad de expresión o similares, o a las organizaciones de empresas periodísticas? ¿Que si no cumplan a la defiendo? ¿Ese es el sentido de la pregunta? Correcto, doctor. Yo diría que pasa. No, no, no es una excepción que ocurra. En algunas circunstancias, es más visible que en otras, en la Argentina tiene, digamos, como decimos a veces, de barril y de pregado. En algunas causas penales, contra periodistas, cuando existían todavía las calumnias e injurias penales, en términos de interés público, había solidaridades importantes, vinculada a la propiedad de un periodista que escribió un libro con entrevistas del hermano, el expresidente Mati, que cuando la justicia quiso secuestrarle o intimarlo para secuestrarle. Las grabaciones, ahí diría que hubo un pronunciamiento unánime de todos los sectores. En otros casos no es tan común. No es tan común. ¿Y por qué en nuestros casos no es tan común, doctor? Esto por un lado. Por otro, ¿en qué medida está esta situación de censurar a medios, de provocar que los medios de comunicación, o que algunos medios de comunicación se vean forzados a interrumpir sus transmisiones, o de que se censure a los medios con el no permitir el acceso a funcionarios públicos que pueden dar la visión desde el lado de gobierno y le permita al medio equilibrar, contribuye al deterioro de la democracia? A ver, para la primera pregunta, la verdad no tengo respuesta. Yo soy parte de una organización de derechos humanos que hemos defendido ante el sistema interamericano dueños de empresas periodísticas, al mismo tiempo que periodistas freelance. Así que, ¿quién no hace lo mismo que las organizaciones, que no hacen lo mismo porque tienen sensibilidades diferentes? La verdad no tengo la respuesta. Después, si afecta a la democracia el normal funcionamiento de los medios, miren, el derecho a la libertad de expresión, como está planteado en el sistema interamericano, es el derecho a recibir, difundir e investigar informaciones y opiniones y ideas por cualquier medio. Cuando se obstaculiza el funcionamiento de un medio, no solo se obstaculiza la libertad de difundir, sino que se afecta la libertad de recibir. Y al mismo tiempo, esa libertad de recibir en los estándares del sistema interamericano, implica, lo dijo la Corte en el caso mencionado recién de Guatemala, implica la obligación del Estado de garantizar instancias de pluralismo y diversidad. Uno de los problemas, me corro un poquito, pero para que se entienda, uno de los problemas que hay con las plataformas que ahora dominan lo que se llamaba en una época la plaza pública, es que con la moderación de contenidos, a veces hacen lo que se llaman invisibilización. Yo subo contenido, pero si la plataforma, por alguna razón algorítmica, difícil de definir en un programa de radio rápido, entiende que algo no tiene que ser visibilizado, es un caso de censura particular que también viola la libertad de expresión. Por el acceso a la información. Ahora, doctor, estos ataques que de paso salen de algunas instancias de poder, lo que está pasando ahora mismo en Ecuador, a partir, por ejemplo, de estos temas relacionados con la inseguridad, y hay ataques que reciben defensores de derechos humanos, y ataques también de forma digital que han recibido, y hemos recibido algunos medios de comunicación desde lo oficial. ¿Cómo se entiende? ¿Hay, digamos, una clara intención de tratar de desprestigiar a los organismos que defienden los derechos humanos y al periodismo que está tratando de informar lo que sucede en el país? ¿Con qué objetivo lo harían? A ver, voy a contestar en abstracto, porque no conozco los hechos puntuales. Hay una preocupación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, desde hace un par de años puntualmente, con el inicio de unas instancias de diálogo, a partir de lo que la entonces presidenta de la Comisión Interamericana, actual canciller de Chile, Antonio Rejola, identificó como el notorio deterioro del nivel del debate público. Y uno de los capítulos que tienen los estudios que se están planteando, que están motivados a este diálogo, tiene que ver con estas cosas que usted plantea. Acoso digital, desprestigio de organizaciones, desprestigio de activistas, el rol del Estado en ese plano y la obligación de garantía. Pero debía ser un problema regional, serio. Ahí están algunos temas para... Y particularmente ocurre con las periodistas mujeres. O sea, son más las periodistas mujeres que terminan recibiendo este tipo de ataques. Sí, de hecho, la Federación Internacional de Periodistas hizo un informe durante la pandemia, marcando las particulares vulnerabilidades que encontraban. ¿Por alguna razón específica, doctor? Me imagino que tiene que ver con muchas razones culturales, sociales, de lo que se llama el patriarcado también, ¿no? Qué increíble. Las periodistas mujeres son objeto de ataques con mucha mayor recurrencia. Le queremos agradecer al doctor Damián Loretti, abogado especialista en materia de derechos humanos, abogado argentino de paso que ha tenido la gentileza de atendernos para poder conversar sobre lo que está sucediendo ahora mismo en Ecuador y en la región con estos ataques a medios de comunicación, a periodistas, y también, en el caso de Ecuador, en particular, a activistas de derechos humanos. Gracias. Muy gentil, doctor. Un fuerte abrazo. Gracias. Que sea muy bien, buenos días. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. Tenemos novedades, Alexis. Cuento, a ver. Te cuento, te cuento, que hace pocos instantes, dentro del caso Zingue, en tribunal, anula la sentencia de ocho años de prisión por peculado contra el ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, y los demás condenados. Con esta decisión, el ex vicepresidente de la República puede insistir en la unificación de penas y salir en libertad. Esa es información de última hora que se produce en el ámbito judicial y que ocurre después de este show que se produjo ayer en la Comisión de Fiscalización. Esto es noticia que se está generando en estos instantes dentro del caso Zingue, después de tantos años que han tenido este proceso en vilo a varias familias ecuatorianas. Mira tú, hay quienes dicen que en política, y acá la justicia se mueve al vaivén de la política, se han ajustado sentencias acorde a cronogramas y calendarios electorales, y hay quienes dicen que nada es coincidencia. Tú señalabas bien el episodio bochornoso que vimos ayer, y hoy este anuncio que se hace desde la Administración de Justicia. Justo un día después de la comparecencia de Capaya, que fue muy publicitada y promocionada por medios de comunicación, que sabemos qué orientación y qué línea tienen, se conoce hoy de esta decisión judicial de anular la sentencia en el caso Zingue. Y hay que recordar también cómo comenzó este caso, y quiénes estuvieron involucrados auspiciándolo, provocando dolor, dolor digo yo en todos los sentidos, a las familias que estuvieron involucradas en este proceso, que han enfrentado durante varios años este caso, hay que recordar quiénes lo hicieron. Y claro, Villavicencio, y caso por el cual el Ecuador tiene que pagar además, una indemnización de 11 millones de dólares. Perdió un arbitraje, así es. Ajá, por un arbitraje. Vale. Oye, yo me reía ayer, digo, me reía porque no me puede causar, otra cosa, otro tipo de reacción. Ve imágenes que las tenía, de hecho la Meli, de un carro antimotines ubicado en un sector muy peligroso de Esmeraldas. Era lo que yo pedía la semana anterior en el comentario, que ciertos actores políticos, más que periodistas, son actores políticos, dijeron que era una estupidez. Y resulta que ahora, en sectores donde hay unos altísimos niveles de peligrosidad y de riesgo en Esmeraldas, están los dichosos carros antimotines, tratando de brindar seguridad justamente a la policía. Interesante. Ahí está. Justicia divina. Dios, no, no, o sea, no, no, qué justicia divina. Son cosas que a uno le hacen pensar el sentido común. Simple lógica. Es el sentido común. Pero yo te digo justicia divina en el sentido de que esta gente que es enferma de odio, ve más allá de sus narices, y bueno, luego tienen que toparse con estas realidades. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Gracias por ver el video.